La idea de este Ateneo es presentar un par de casos de afaquia sin soporte capsular. Pero bueno, antes quiero que nos introduzcamos un poquito en el tema. De más está decir que después de toda cirugía de catarata, lo que uno quiere es poner la lente en el vag. Sin embargo, van a ser situaciones en las cuales podemos tener rupturas de la cápsula posterior. O bien compromiso de todo el saco capsular, incluida de la sónula. Y este ya es un cuadro de mayor complejidad, en lo cual tenemos diferentes alternativas. Cuando tenemos esta situación, nunca nos debemos olvidar que siempre está la posibilidad no quirúrgica de las lentes de contacto. Cuando no podemos volver a meter al paciente en quirófano. Las lentes de cámara anterior, tanto la lente de apoyo angular como la lente de anclaje iridiano tipo artizán. Que se puede poner adelante también retro iridiano. Y idiano, las lentes suturadas al iris y las lentes fijadas de escleras, ya sean suturadas o con técnicas alternativas como la técnica de llamar. Acá hay un cuadro que vamos a tratar de descifrarlo un poquito. Que lo que quiero es resumir un poco cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de las técnicas. La lente de apoyo angular, si bien es una técnica sencilla, es una lente relativamente económica. Tenemos la contra de las complicaciones a largo plazo, sobre todo a nivel del ángulo, el glaucoma y la alteración del endotelio con descompensaciones corneales a futuro. La lente de anclaje iridiano también es una técnica relativamente sencilla con bajas complicaciones intracirúrgicas. Pero tenemos la contra del costo. Entonces, de acuerdo al medio en el cual nos movemos, es una posibilidad o no. Y las lentes suturadas al iris y las lentes ancladas de escleras, tenemos la ventaja de la posición anatómica del lente, estamos lejos de la córnea. Sin embargo, son técnicas un poco más dificultosas y la lente suturada al iris, la estabilidad a largo plazo es discutible. Entonces, esto que estuvimos charlando, acá tenemos un pequeño árbol de decisiones como para pensar cuando tenemos un paciente enfrente. Si tenemos compromiso de cápsula anterior y no tenemos integridad sonular, lo primero que debemos pensar es las comorbilidades oftalmológicas. Si tenemos un ojo sano, un iris normal, un ángulo normal, no tenemos glaucoma, la córnea, tiene un endotelio suficiente, debemos pensar si es un paciente joven o de edad avanzada. Paciente de edad avanzada, podemos hacer todas las técnicas, pero podemos considerar una lente de cámara anterior. Ahora, si tenemos pacientes jóvenes, nos tenemos que ir a técnicas como los implantes suturados al iris o los implantes fijados de escleras. Y por otro lado, si tenemos comorbilidades oftalmológicas, principalmente endotelio insuficiente o alteraciones en el ángulo, debemos pensar en lentes de cámara posterior, ya sea suturadas al iris o implantadas de escleras, de acuerdo a cómo se encuentra el iris. Entonces, dicho esto, empezamos con el primer caso, una mujer de 87 años que presentaba pseudofoliación, mala dilatación y una muy mala agudeza visual al comienzo cuando nos llegó al consultorio. Esta es la cirugía de catarata. Esta no es una cirugía mía, sino de uno de mis instructores, que al principio ya vimos que había debilidad sonular, nos ha hablado un poco de cómo venía la cirugía, y en esta parte de la cirugía ya vemos cómo toda esta parte del ecuador del bag empieza a venir hacia el tip. Inmediatamente, en ese momento, tenemos otra desinserción sonular opuesta, y ya hablamos de un gran compromiso de la sonula. La cirugía continuó con cuidado, sin embargo, al final, el último pedazo quedó envuelto en el bag como si fuese un caramelo, totalmente desinsertada la sonula, sin embargo, con cuidado, salieron todos los restos cristalinenos. Entonces, teniendo este caso, ese es el posquirúrgico de 24 horas, tenía un pequeño hongo de vitrio, y bueno, con respecto a este caso, y teniendo en cuenta el árbol de decisiones, ¿cuál les parece una buena alternativa para realizar en este caso? Bien, perfecto. O sea, es un caso prototípico para pensar en una lente de apoyo angular, edad avanzada, con morbilidades cardiovasculares, un buen recuento endotelial, tenía 2.500 células, ausencia de glaucoma, la gonioscopía era normal, tenía la pseudofoliación, pero no tenía ningún signo de glaucoma. ¿Se puede retroceder a la diapositiva anterior? Perfecto, gracias. Y también tenemos el tema de los recursos, una lente dijimos que era económica y era fácil de conseguir. Lo importante en esta técnica, la incisión debe ser esclerocornial, ya que vamos a abrir 6 milímetros y no queremos inducir mucho astigmatismo, la constante con la cual vamos a calcular la lente es de 115, y debemos medir la lente de acuerdo al white to white, que no debe haber una diferencia en más de un milímetro con respecto al diámetro total de la lente. Nuestro post quirúrgico a la semana. El segundo caso es un hombre de 45 años, que en un trauma laboral tiene una herida penetrante, la cual lo cerraron por guardia, y el post quirúrgico cursa con mucha inflamación, coma, edema corneal, y había contacto entre la catarata y la córnea. Así que, bueno, a mí me llega en esta situación, lo que decidimos hacer es, de urgencia, entrar al quirófano a sacar la catarata. Una vez, como el ojo estaba cerrado, también decidimos hacerle la UVM, en la que tenemos un gran compromiso de cápsula anterior, solución de continuidad a nivel de la cápsula posterior, y alteración de la zónula. Esta es la cirugía. Una vez teñido, entramos con un cistítomo, hacer una cápsula resina abrelata, en realidad lo que quedaba de la cápsula anterior. Ahí vemos, en la zona donde la UVM nos mostraba debilidad, una gran movilidad del VAG y de la zónula. Lo mismo vamos a ver a la hora de aspirar los restos corticales, una gran debilidad en esta zona. La idea era ir sacándolos, de nuevo, por favor. Gracias. Ahí está. Perfecto. Y ahí vemos, en un momento, encontramos una solución de continuidad en la cápsula posterior que iba hasta el ecuador, inyectamos visco antes de salir con la cánula de irrigación, y hacemos vitrectomía para limpiar la cámara anterior de vitrio. Una vez que terminamos la vitrectomía, sacamos los últimos restos capsulares y pensamos qué hacer en el posquirúrgico. El posquirúrgico inmediato, la idea de este paciente fue esperarlo, esperar que se desinflame, y una vez con el ojo tranquilo, lo que se decidió hacer es una técnica de fijación esclera con la técnica de Yamanes. Este es el video. Lo que empezamos a hacer es una vitrectomía anterior y un poco de core vitrectomía. Hacemos una limpieza de los restos capsulares de cámara anterior y comenzamos con lo que es la técnica. Acá hago la marcación a 2 milímetros del limbo. Hacemos la incisión esclerocorneal que debe estar a 90 grados de donde hacemos la marcación, donde luego vamos a poner las agujas. Colocamos unas 3 piezas que la primera áptica debe ir arriba del iris y la segunda debe quedar exteriorizada. Y una vez que tenemos la lente adentro, vamos a realizar las incisiones, las paracentesis, para después poder trabajar con las ápticas y las agujas. Bien. Colocamos las agujas con una inclinación de 20 grados con respecto al limbo y una vez que la tenemos adentro, lo que hacemos es enhebrar con una micropinza la luz de la aguja, primero de un lado, una vez que terminamos esa enhebración, vamos a ir al otro lado y cuando tenemos las dos agujas enhebradas, lo que hacemos es exteriorizarlas. Una vez exteriorizadas las ápticas, lo que hacemos es cauterizar la punta para que luego este botón quede insertado en la esclera y lograr la fijación. Ahí lo que hacemos es colocar el botón sobre el túnel escleral y, bueno, algunas de las especificaciones, y este es el post quirúrgico a las 24 horas que vemos la lente perfectamente centrada y esta técnica la decimos en esta historia ya que era todo lo contrario a la anterior. Era un paciente joven, tenía alteración corneal por el gran compromiso que había tenido y tenía compromiso del iris por lo cual no podemos pensar en técnicas que dependamos de él. Importante en esta técnica es respetar las angulaciones para no tener complicaciones y para poder trabajar tranquilos durante la cirugía y la buena selección de materiales por la misma razón. Como conclusión, no existe una solución universal para todas las situaciones de afaquia. Depende mucho de la experiencia que tiene cada cirujano con cada una de las técnicas y debemos hacer un buen estudio de cada paciente para poder decidir la técnica que más se amolde, principalmente la edad, las conmovilidades tanto sistémicas como oftalmológicas y la disponibilidad de recursos. Muchas gracias. Bueno, muy bueno Agustín, la verdad que siempre presentás casos muy complejos, muy bien resueltos, tenés muy buena mano. Muy bueno eso de personalizar el manejo de la afaquia de acuerdo a las comorbilidades, la edad del paciente, eso está bárbaro, es buenísimo, pero siempre también es bueno cada uno conocer distintas técnicas para ir probándolas y ver con cuál se siente más cómodo, porque uno por ahí se siente más cómodo resolviéndolas con suturas al iris, a mí particularmente me encanta la artista anafáquica, pero bueno, es un tema económico, eso desde ya, si el paciente tiene disponibilidad para mí es la mejor forma de resolverlo, si no, bueno, si tiene un buen iris, yo creo que la sutura al iris es excelente, pero bueno, hoy la llamare también es la técnica de moda y anda muy bien, la verdad que está muy bueno, está buenísimo como vos mencionaste el kit que necesitas, la aguja que necesitas, 27G, en realidad es la Finwall, pero bueno, también es difícil conseguir, pero si no la tenés, la 27G va bien. Sí, justamente digamos que, bueno, viste que se habla que la 30G, la Finwall está buena y dentro de la 27G, la de las marcas Terumo es la que tienen la relación en la que tienen una luz más grande. La que más se asemeja, perfecto. También la lente de tres piezas esa es fundamental para esa técnica porque hay otras lentes de tres piezas que por ahí son más complejas como para realizarlo. Una cosa que me gustaría también remarcar, siempre en estos casos, el primer manejo que hay que hacer, lo primero que hay que hacer es una buena vitectomía anterior antes de destruir la lente porque si nosotros nos metemos a destruir la lente con vitrio en cámara anterior, primero va a ser dificultosa la técnica, vamos a traccionar el vitrio, vamos a generar lesión a nivel de la base del vitrio, predisposición de desprendimiento de retina, entonces siempre una buena vitectomía anterior, ya sea por abordaje anterior, por pas plana, lo que más cómodo le resulte, eso es clave. Y bueno, no mucho más, la verdad que felicitarte, excelente el manejo y me gustó mucho el esquema y el algoritmo que vos diseñaste para el manejo de tus pacientes afáquicos. Gracias. Bueno, Agustín, sí, muy buena presentación, tenés muy buena soltura, muy buena presencia al hablar, la voz tuya es clara, tenés calma al hablar, lo cual te apurás, eso está buenísimo, gestículas bien, manejás bien los ritmos y los tiempos, cosas claves para un speaker. Así que muy bueno todo ese aspecto. Fíjate simplemente cuando hayas presentado el cuadro, también es cierto, el esquema estaba muy claro, por más que tenías varias cosas y yo te diría animalo, estaba bastante claro en ese aspecto, pero sí el cuadro, cuando presentes un cuadro con varias cosas, animalo para que te aparezca primero una fila o columna, depende de lo que quieras presentar, pero vayan apareciendo de a poco que no tires toda la información toda de golpe. Ojo de última con el tiempo que fueron cerca de nueve minutos cuando te dan siete. y al principio manejaste muy bien el tema de la postura con los videos y demás porque no sé si te das cuenta pero ibas mirando el video y después cambiabas hacia el público, eso está genial, pero al principio te pasó un poco que te quedás medio anclado ahí, entonces nosotros nos pasamos, por lo menos yo estaba más ahí y cuando tendría que estar mirando vos, pero eso lo modificaste después, ibas y venías, eso es clave y lo manejaste muy bien, así que felicitaciones. Gracias. Gracias.